El pasado 6 de junio, la mayoría de los ciudadanos dieron su voto y confianza al proyecto de la Cuarta Transformación. Tan es así que de las 15 gubernaturas que estaban en juego, 11 fueron para Morena y además se obtuvo la mayoría en el Congreso de la Unión, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que obtuvo la mayoría simple en el Congreso de la Unión para que se le dé continuidad a la transformación del país. Morena tendrá 198 curules y habrá cerca de 82 diputaciones federales de los partidos aliados, con lo cual se garantiza que se podrá aprobar el presupuesto para impulsar el desarrollo. Además, puntualizó que Morena es mayoría en 18 congresos locales. 11 de 15, fíjense qué mal nos fue que se gobernaba de los 15, uno, Baja California, uno. Y ahora son 10 más. Si a estos 11 se agregan los que ya se gobernaban, que son siete, pero quitamos Baja California, quedan así 17 y hay que recordar que son 32 entidades. Ahora vamos al Congreso. Lo mismo. En 20 años no había logrado un partido en el gobierno en una elección intermedia en 20 años, una mayoría, solo se dio en el 91 y creo que en el 2000. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.